Venga, 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 a ver si puede, a ver si puede. Tú no lo ayudes. A ver. No chaves, no chaves, tienes que aprender. Ahora dejaremos un robo a hacer. Venga, ayúdale un poquito. Mira, suerte, suerte. A ver, otra oportunidad. Ven, por aquí. Parte. Venga, Feria, ayúdame, que no puedo con una sola mano. Ven. Toma, toma, toma. A ver, a ver. Ahí va, ahí va. Ven. Uy, caí. ¿Qué ha pasado? Acha, menino. Acha, menino. Mira, que eres tu hija. Acha, menino. Acha, acha. What cho, what cho. What cho. Ahí está, ahí está. Bien. Bien. Ay, 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 ay. Tingui, 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 tingui. Ay, Jesús. ¿Qué tal? Ay, cociero mal. Viejo. Viejo, chica. Mira ese tíricurado ahí trae. Yuffi. Comerito. ¿Está malco este? Ay. Ahí está. Ay. Ay. Ay.